Daniel Aguilar, el Subsecretario de Desarrollo Comercial y Provoción de Inversiones y Ana Perichinsky, de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia. Agradecerte, Flor, a vos, al Intendente, por generar la posibilidad de que estemos hoy acá con los sectores productivos de San Andrés de Giles. Para nosotros es muy importante, porque estas instancias nos permiten generar que ustedes conozcan las políticas que tenemos del Ministerio, pero también que nosotros podamos escuchar qué necesitan ustedes, porque distancias como estas es que nosotros pudimos elaborar muchas de las políticas que les vamos a estar presentando hoy acá. Para arrancar, yo voy a empezar presentando las herramientas que tenemos para emprendedores desde el Ministerio. Nosotros, para trabajar con los emprendedores, tenemos dos líneas fundamentales. Uno tiene que ver con todo lo que es el acompañamiento y la asistencia técnica a los emprendimientos y otro tiene que ver con las líneas de financiamiento. Sabemos que a los emprendimientos siempre les faltan las dos patas o les falta una, pero es difícil encontrar los emprendedores que tengan todo resuelto. Algunos entienden más o tienen el negocio más avanzado y les falta plata para crecer y a otros, capaz que tienen la plata para invertir en el negocio, pero les falta ese acompañamiento o esa cuestión de entender un poco más por dónde, cómo avanzar, por dónde empezar. Bueno, para todos aquellos que les falta o que necesitan fortalecimiento, nosotros tenemos la Escuela Productiva Bonaerense. En el marco de la Escuela Productiva tenemos un curso de capacitación de fortalecimiento para emprendimientos. Ahí tenemos un curso que es de cuatro encuentros, es bien cortito, dos horas cada encuentro, para tratar temas bien puntuales y específicos de necesidades concretas que venimos detectando en los distintos emprendimientos con los que estamos trabajando en la provincia. El curso con el C tiene cuatro encuentros. En uno se habla del plan de negocio, muchas veces uno tiene muchas ideas juntas y lo que hay que hacer es empezar a ordenar, ver, bueno, por dónde crecer, qué hago primero. Me endeudo para comprar una máquina, arreglo el galpón, compro, uso las máquinas que tengo y me endeudo para comprar materia prima y lo que necesito. Bueno, todo eso es el plan de negocio, digo, el plan de crecimiento que van a tener los emprendimientos, eso lo hablamos en el primer encuentro. En el segundo, herramientas de gestión económica, cómo calcular el precio, algunos lo tienen más claro, otros se les dificulta, digo, cuando uno tiene que calcular el precio tiene que tener en cuenta poder llevarse algo de plata a casa después, pero además, digo, calcular que les alcance, digo, con lo que ganan y con lo que cobran para que les alcance para reponer los insumos que usaron en la producción y continuar con la red, con la rueda. Bueno, eso sale en el segundo encuentro. En el tercero, administración y formalización, eso lo trabajamos mucho con los municipios. Para nosotros es muy importante que los emprendimientos arranquen bien, digo, porque después les va, digo, se arranca más o menos, después les va bien y tienen un techo muy, muy cercano para poder seguir creciendo. Si arrancamos más o menos formal, digo, sabemos que también es difícil, tenemos que ir ordenando cómo formalizarnos, pero estar inscriptos, empezar a demostrar que tienen historial o antigüedad en la actividad, después eso les permite, les abren las puertas para ir a alguna institución para pedir un crédito, digo, cosas bien básicas. Bueno, eso lo trabajamos en el tercer encuentro. Y en el cuarto, estrategias de comercialización. Muchas veces tienen ideas muy buenas, el producto es excelente y no saben cómo venderlo o no encuentran el canal. Por ahí para los jóvenes es más fácil manejar redes. Ahora todo va mucho por redes sociales, venta por internet. Bueno, para algunos es más fácil, para otros es más complejo. La idea es que puedan trabajar eso en el último encuentro, digo, poder fortalecer los emprendimientos desde la producción hasta la etapa de comercialización para que puedan crecer. Porque el día de mañana nuestra idea es que ese emprendedor que arrancó en su casa, digo, buscando una salida, quizá un momento laboral complicado, crezca y se transforma en una pequeña empresa, alguien que le pueda dar trabajo a los vecinos. Y si le damos trabajo a los vecinos, esos vecinos consumen en Sandras de Giles, los comerciantes crecen, generan más trabajo y eso genera que el distrito crezca y que nadie tenga que ir a buscar oportunidades de desarrollo y de crecimiento a otros lugares, sino que pueda desarrollar sus sueños y sus proyectos en el lugar de la nación, que está bueno. Eso es todo lo que debería con fortalecimiento. ¿Qué no está pasando? Arriba. Arriba, siguiente. Perdón. Ahí está. En lo que tiene que ver con financiamiento, tenemos dos líneas para emprendedores. La primera es el programa Arriba Emprendedores, que es una línea de crédito no bancaria. ¿Qué quiere decir esto? Que es una línea que nos dio el financiamiento que damos nosotros directamente a través del Ministerio de Producción. Eso nos permite evitar todos los requerimientos que tienen los bancos y poder llegar a financiar a aquellos que no llegan ni siquiera a la financiera de la vuelta, a la financiera del barrio, los que no pueden ni eso. Para ellos tenemos esta línea, es una línea de crédito de hasta 5 millones de pesos a tasa cero, con un plazo de 36 meses y un periodo de gracia de entre 6 y 12 meses. ¿Por qué entre 6 y 12 meses? Porque nosotros evaluamos en función de la necesidad de ese emprendimiento qué periodo les vamos a dar entre que les damos el crédito y ustedes tienen que empezar a devolverlo. Muchas veces hay emprendimientos que recién arrancan y capaz que necesitan un año hasta que se consolidan y empiezan a generar los ingresos que les permitan repagar ese crédito. Y otros capaz que no, otros capaz que en 6 meses, 7 meses, ya están en condiciones. Bueno, el hecho de que la línea sea nuestra, nosotros podemos evaluar. Esa cuestión, digo, es una evaluación más personalizada en función de las necesidades del emprendimiento y también evaluamos, no evaluamos la historia del emprendedor, sino que evaluamos su proyección a futuro. ¿Qué potencialidad tiene ese emprendedor? Y en función de eso hacemos la evaluación y otorgamos los créditos. Esta línea ahora la tenemos cerrada, abre ahora a mediados de agosto. En cuanto arranque flor, te pasamos para que comentes. Yo sé que va a haber muchos interesados. Y los requisitos son sencillos, digo, inscripciones, que tienen que estar inscritos en la actividad, mandarnos un correo, contarnos, digo, qué es lo que quieren hacer para que queden el plata y algún presupuesto para evaluar un poco el pedido. Y después tenemos una línea que también es para emprendedores, pero esta línea ya es para emprendedores un poquito más consolidados, que capaz que necesitan un poco, digo, pueden endeudarse, pueden, digo, no llegan al banco, si llegan a una financiera, pueden pagar, digo, el negocio está consolidado, pueden pagar alguna tasa de interés y necesitan un monto mayor para escalar un poco más el emprendimiento o terminar de consolidarlo. Para esos emprendedores tenemos una línea con provincia de microcréditos, que es una empresa de grupo provincia. El hecho de tener una línea con provincia de microcréditos nos permite a nosotros primero disponer de un monto prestable mucho más alto, poder llegar a más emprendedores, prestar más plata. Esta línea es de créditos de hasta... son 50 salarios mínimos vitales y móviles hoy por hoy, alrededor de 11, 12 millones de pesos, digo, el monto es mayor. Puede ser para capital de trabajo, puede ser para inversión, digo, están disponibles cualquiera de las dos líneas. Si toman un microcrédito para inversión, el plazo es de hasta 60 meses, para capital de trabajo 36. Y la tasa hoy, digo, nosotros lo que hacemos desde el Ministerio es bonificar una parte de la tasa de interés ya provincia de microcréditos. Provincia de microcréditos ya tiene una tasa más baja en general. Nosotros subsidiamos una parte de esa tasa y hoy tenemos la tasa en un 25% para emprendimientos liderados por hombres y un 18% para emprendimientos liderados por mujeres. Queremos que haya más mujeres emprendedoras y para eso también damos una tasa diferencial. Esa es la línea de microcréditos productivos que ahora en 10 días más o menos va a estar activa y esa directamente ya se tiene que presentar en el Banco Provincia y ahí ver, bueno, no sé si acá tiene el sucursal de microcréditos o no. Bueno, perfecto. Excelente. Bien, bueno. Directamente con ellos, ellos nos mandan, nosotros evaluamos y se bonifica. Esa es sencilla. Es bastante sencilla. Eso es para emprendedores. Después, para pequeñas y medianas empresas también tenemos dos líneas. Una línea de fortalecimiento y asistencias técnicas, acompañamientos y otra línea que tiene que ver con financiamiento para los proyectos. En todo lo que tiene que ver con asistencias técnicas y fortalecimiento, también en el marco de la Escuela Productiva Bonerense, tenemos el programa de gestión de la calidad. Este programa lo que hace es financiar un experto que acompaña a las pymes que se presentan y los ayuda a implementar herramientas de mejora de la calidad. Muchas veces digo, mejora de la calidad es un abanico muy amplio, eso va a depender mucho de qué necesidad tiene la pyme en ese momento. Algunos necesitan renovar alguna certificación que sí o sí necesitan para poder vender, otras necesitan sacar o empezar a certificar algún proceso, algún producto, porque con eso pueden exportar. Otras necesitan generar o desarrollar un plan de mejora continua para poder ganar competitividad y poder ganar los mercados. Bueno, dependiendo de lo que necesiten, nosotros financiamos un experto que trabaja cuatro meses con esa empresa, hacen un diagnóstico conjunto de cómo está la empresa, se hace una capacitación al personal en materia de mejora continua, gestión de la calidad, se arma un plan de mejora y después se acompaña en la implementación de ese plan. La idea es trabajar cuatro meses y ahora tenemos el próximo llamado arranca en octubre. Cerramos la primera comunicatoria, abrimos la siguiente en octubre y también podemos ir trabajando y detectando a quien le interesa y ya empezamos a trabajar para que se inscriban, no nos falta tanto.